Cuatro semanas de paro suman los docentes a lo largo del país, situación que fue abordada por la ministra de Educación Marcela Cubillos, tras la reunión que sostuvo con un grupo de dirigentes del Colegio de Profesores. Al respecto, el senador por los lagos, Rabindranath Quinteros, señaló que le parecía inaudito que una ministra de Educación esperara 25 días para poder dialogar y escuchar las demandas de los profesores. Me alegro mucho que por fin la ministra haya accedido a reunirse con los profesores en el día de ayer y hoy día en la tarde siguen las conversaciones. Me parecía inaudito que una ministra de Educación esperara 25 días para poder dialogar y escuchar las peticiones de los profesores. Acá no hay reivindicaciones salariales, aquí hay un problema de la defensa de la educación pública de parte del Colegio de Profesores. Yo espero que se aprenda la lección y dialogando podamos buscar las soluciones. El gremio de los profesores merece el mayor respeto. Ellos son los formadores de la juventud, son formadores de nuestros hijos, de nuestros nietos y evidentemente que merecen el mayor de los respetos. Por eso que hemos solidarizado. Me he encontrado en asambleas con ellos, ayer en Quellón, antes estuve en Osorno, también con las asistentes de la educación, con las parvularias, que también están en un movimiento porque no se les respetan sus derechos. Y creo que estamos en democracia y es obvio, es lógico, por lo menos escuchar las peticiones. Así que yo espero que de estas conversaciones salga humo blanco y los profesores tengan la tranquilidad que sus justas demandas sean escuchadas. Cabe mencionar que luego de abandonar la cita que mantuvieron con la ministra de Educación Marcela Cubillos, el directorio del Colegio de Profesores anunció que se mantendrá la movilización, que ya dura cuatro semanas.